Píldoras PostgreSQL, episodio número 48. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 48 del podcast Píldoras PostgreSQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pues sí, hablamos de PostgreSQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes, como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en PostgreSQL, así que échale un vistazo. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el Max Paradell Worker Per Gather. Continuamos como en anteriores episodios dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poco más en profundidad las características de este parámetro, observamos que tiene un contexto user, que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y, como en anteriores episodios, está dentro de la subcategoría Asynchronous Behavior. Este parámetro tiene como función establecer el número máximo de procesos paralelos por nodo ejecutor. Esto quiere decir que establece el número máximo de trabajadores que pueden iniciar un solo gather o gather merge en nodo. Los trabajadores paralelos se toman del conjunto de procesos establecidos por Max Worker Procesis, que lo hemos visto en anteriores episodios, que está limitado por el Max Paradell Worker. Hay que tener en cuenta que es posible que la cantidad solicitada de trabajadores no vaya a estar disponible en ese tiempo de ejecución. Y si esto sucede, el plan se va a ejecutar pero con menos trabajadores de los esperados, lo que puede resultar ineficiente. El valor predeterminado de este parámetro, es decir, por defecto, si no establecemos nada, será 2. Podemos comprobar el valor a través de dos formas. Haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual al nombre del parámetro separado por guiones bajos y cerrado siempre con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio y el nombre del parámetro, es decir, max-paradell-worker-pair-gather, cerrando con punto y coma. Al hacer una búsqueda en GitHub para ver los ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente, encontramos, por ejemplo, el cost.h, el allpath.c y también el prepunion.c y el reloptions.c. Y hasta aquí el episodio número 48 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Te esperamos en todopogre.cql.com con muchísimo contenido sobre la materia y donde vas a poder certificarte como un experto. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. Chao, chao.